A esta vuelta hemos llegado con intención de cantar, a esta vuelta hemos llegado con intención de cantar. Si el gusto de los señores pasaremos a cantar, si el gusto de los señores pasaremos a cantar. Enseñémosle a las dueñas que en la cruz nos liberamos. Señor que está sentado en la silla, ¿quién será ese gran Señor que está sentado en la silla? Será el Señor que salió para muchos años vivas. Será el Señor que salió para muchos años vivas. Si nos han de dar los hijos, nos enreden en los lados. Si nos han de dar los hijos, nos enreden en los lados. Queremos los compañeros que se los están de abajo. Queremos los compañeros que se los están de abajo. Esta casa es de duro, y el hombre es un cabezudo. Si no nos han guinado, así se le mueve el burro. Gracias. 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 Gracias.